Vamos al proyecto de ley, boletín número 13.358-07. Y pondremos en votación las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República recaídas en el proyecto de ley, iniciado un mensaje que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, que requiere para su aprobación de 78 diputadas y diputados por contener una norma de quórum calificado. En votación. Diputado Guiguren. Diputado Abrito. Diputado Amaro Labra. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 92 votos, 14 en contra, 3 abstenciones. Aprobado y despachado el proyecto.